La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo, la formalidad de las empresas es una tarea preciosa, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran sentiente mexicano, la transparencia gubernamental continúa haciéndose a los mexicanos, las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto, esto es Solo Negocios Radio, estamos transmitiendo desde nuestras oficinas de Solo Negocios para Radio Mexicana 1300 de Aptitud Modulada, al igual que por Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM en Facebook Live, y por el portal de Solo Negocios, y como ya sabe, más tarde transmitimos o emitimos el programa en su versión grabada, y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy de diversos temas, uno muy importante el de la subcontratación, ya está, bueno, pues habilitada esta norma modificada, o siete normas modificadas, ya está en firme, ya tiene su reglamentación base, puede haber algunas adecuaciones reglamentarias todavía pendientes con el Seguro Social y el Infonavit, pero en principio lo más relevante ya está en la mesa, y es importante conocerlo. Muchos dirán, bueno, yo no soy sujeto a esas modificaciones, porque no ejerzo actividades alrededor de la subcontratación, pero puede ser que no se trate nada más de ser sujeto obligado, sino también de repente estar en la posición de contratar a alguien que, estando como subcontratado o concebido como subcontratado, pueda afectarlo a usted a la hora de contratarlo y no esté registrado de manera adecuada si es que es especializado, y si es una subcontratación ordinaria puede entrar en irregularidades que lo lleven a grandes problemas fiscales de seguridad social y además de índole legal administrativo con la Secretaría de Trabajo, y por supuesto con los empleados en materia laboral. Entonces, es un contexto de modificaciones que afectan a muchísimos agentes económicos en el país y que hay que estar atento siendo sujeto obligado o pasivo para verificar que tu contraparte de sujeto obligado sí esté adecuadamente registrado. Y en ese sentido, es menester señalar, el origen de esta norma, lo recordamos, se da, digo, por años, una queja en contra de aquellos que ejercen en la subcontratación, digamos, grave o agresiva contra el sistema fiscal o contra los derechos de los trabajadores, etcétera, y que se fue mezclando con una actividad económica ordinaria como cualquier otra de una subcontratación que sí era legal en principio. Y entonces, en ese sentido, pues obviamente estamos ante un contexto complejo, vamos a pensar, de algo que no debió haber sido cancelado como ocurrió, que no debió haber sido normado como ocurrió, pero fundado en esos abusos de algunos. Y vámonos a números en cierta medida, que son conocidos, y tienes de los 20 millones de empleados en el país registrados ante el Seguro Social, 4 millones en subcontratación, y no se puede asumir que los 4 millones fueran irregulares y que se menoscabara el fisco o se menoscabara los derechos laborales, ni mucho menos. Es ordinaria la subcontratación, es algo normal. La ilegal, la que menoscaba derechos, eso no es correcto, no es normal, y debía haber sido atacado por las autoridades porque tenían facultades para atacarla, pero no lo hacían. Más allá de decir que el empleado tenía derechos de demandar, sí, claro los tenía, pero ahí sí, muchas veces el empleado por tener trabajo, pues se deja, ¿no? Entonces, el escenario que ocurría hasta antes del 23 de abril, si no me equivoco, que es cuando queda fincada la norma en el Diario Oficial de la Federación, o los cambios normativos, pues de alguna manera el empleado no se podía requerir o esperar que él reclamara, sino más bien las autoridades que actúan adecuadamente. Sobre todo porque la principal afectación no necesariamente era en los derechos laborales. Al final del día, un trabajador pudo haber sido tratado con menoscabo en sus derechos, pero a la hora de un despido injustificado simplemente iba a la Junta de Constitución y decía, yo trabajaba para Juan, pero en las oficinas de Pedro. Y los dos eran responsables solidarios y le podían llegar a pagar su indemnización constitucional sin gran problema. Pero el menoscabo fiscal y el menoscabo de seguridad social sí existía. Pero no con los cuatro millones, de nuevo, el punto es que no es todos son malos, no es encontré un irregular y por lo tanto todos los que sean agentes económicos igual que es irregular, también son irregulares. Eso es absurdo y es el absurdo recurrente de las autoridades. Lo mismo pasó hace dos años cuando eliminan la compensación universal porque encontraban que habían algunas irregularidades y ya con eso simple y sencillamente el fisco decretó que necesitaba eliminarla y el Congreso se lo validó. Cosa absurda porque terminó generando un costo financiero a las empresas que en su caso podían optar por esa compensación entre impuestos cuando tenían saldos a favor, sobre todo las exportadoras, empresas alimenticias, entre otras. Más en un país donde el sistema financiero no deja de estar monopólico o con prácticas monopólicas y de ser un sistema caro y de ser un sistema muy difícil de acceder para una gran cantidad de los agentes económicos. Digo, de nueva cuenta traemos los números de Inegi en materia de número de empresas hasta antes de la pandemia que hablaba de cerca de 5 millones de empresas de las cuales 97% o 98% eran pequeñas y microempresas. Esas pequeñas y microempresas no son fáciles que tengan acceso al crédito. Los bancos no les interesan. O si les ofrecen el crédito, los ofrecen carísimo. Tazas de 30, 35% son lo que son fuera de lugar completamente. Hay tarjetas de crédito más baratas. Sin embargo, es de lo que pueden acceder y es a lo que acceden y es con lo que operan. Ni modo. Pero si encima le pones el pie a las exportadoras y alimenticias que podían compensar impuestos por haber encontrado algunas irregularidades y en vez de solventar esas irregularidades como autoridad, revientas a todos, pues obviamente afectas a la actividad económica. Ahora con la subcontratación es la misma historia. Oye, algunos empleados de esos 4 millones eran sujetos a un menoscabo de sus derechos y o un menoscabo del sistema fiscal vinculado a ellos en materia de repetición de impuestos a la renta, de deducción de impuestos, de acreditamiento de IVA y por supuesto de seguridad social. Bien, las autoridades simple y sencillamente tendrían que haber planteado soluciones con las facultades que tenían y punto se acababa aquellos que fueran irregulares y se dejaba operar a los que fueran regulares. Pero no, no quieren hacer el trabajo y por lo tanto mejor cancelo, desaparezco, destruyo y bajo esa conducta nace esta legislación o estas modificaciones legislativas. Es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley de Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuestos sobre la Renta y Ley de IVA. Más, por supuesto, la Ley del Trabajo que está para los trabajadores del Estado. Entonces, las 7 normas más los reglamentos correspondientes se modifican y ahora entramos a este nuevo escenario en donde por un lado la subcontratación ordinaria, y ahorita la explicamos, es prohibida y se dice y se permite una subcontratación especializada bajo una serie de requisitos que con pésima técnica legislativa, pero que además que podíamos prever que iba a ocurrir esto, genera mucha confusión para el cumplimiento adecuado y los sujetos obligados. Y esto en función de temas como va, por ejemplo, el asunto que pueda interpretarse de lo que es poner a disposición de otro a tus empleados. Si yo, por ejemplo, voy e instalo un aire, tengo una empresa de instalaciones de aires acondicionados o mini splits o estas máquinas centralizadas de clima y voy y me meto con mis técnicos en las instalaciones de un cliente y pongo allá a mis empleados a instalar el clima para el beneficio de ese cliente, yo entendería de una manera amplia la interpretación de las palabras poner en disposición, que ahí están a su disposición para que le pongan el aire, ¿no? Claro, no son personas que van a recibir órdenes del que le estén poniendo el aire con la reserva que pueda ocurrir, ¿verdad? O sea, sí puede darse el escenario en el que puedan, por ejemplo, oiga, joven, no lo ponga el cable por ahí, póngalo por acá, oiga, tenga cuidado con el techo y el impremiabilizante, oiga, X, y ya tiene un cierto dejo de orden, que no es igual a la orden que recibe un patrón, pero que tiene que ser seguida, o al menos tiene que ser contrastada en función de decirle, no, señor, tiene que pasar el cable por ahí, porque de lo contrario tendríamos que poner más cable y le saldría más cable, lo tienen que recortizar, o de otra forma se pondría en riesgo su salud porque alguien puede tocar el cable y se electrocuta, yo qué sé. El punto de mi ejemplo es que no es fácil realmente definir ese concepto de disposición, de poner en disposición, y ya lo platicamos con Arturo Jiménez, y lo platicaba Memo Soria con la gente de Counselors, y lo platicamos con Anade, y lo platicamos con IMEF, y lo platicamos con Coparmex, y todos lo hemos realizado y todos somos igual. Hay una confunción en la interpretación. Y claro, nos vamos a ir a la clásica, sí, el tema de la subcontratación es aquel en donde le dices, yo, contratista, te pongo al empleado para que tú le ordenes y haga lo que tú quieras, con esa actividad económica específica. De acuerdo, pero de nuevo, como dejan tan abierta la letra de la ley, las interpretaciones pueden ser tan amplias que eventualmente cualquiera de las autoridades involucradas pueda hacer su interpretación, incluso contrae a cualquiera de las otras autoridades, y afectarte en el mando de esa autoridad. Ejemplo, el SAT, el IMSS, el Infonavit, la Secretaría de Trabajo, o la Junta de Conciliación Federal o local. Entonces, estamos en un escenario de incertidumbre por hacer mal el trabajo. Como mínimo, deben haber hecho una definición, por antojo si quieren, porque así es el derecho, el derecho es poder. Si tengo el poder, yo digo qué significa algo. Si, por ejemplo, yo digo que, quiero agarrar una cosa, esta taza realmente no es una taza, es un celular, y le pongo las cosas que sean así como rojas, con un agujero y una base cerrada y le cae para líquidos, se van a llevar celulares por ley. Ok, no es una taza, perdón, no es un celular, es una taza, pero la ley dice que es un celular y se acabó, así le vamos a llamar. Eso es la facultad jurídica que tiene el legislador. Bien pudieron haber inventado, sacado de la manga y escrito correctamente qué querían decir con poner en disposición un trabajador de otro, a beneficio de ese tercero, ¿no? No lo hicieron, no lo clarificaron. Y claro, tendremos que irnos a la corte eventualmente, pero todo encarece. O sea, el problema es, no quieren hacer su trabajo, lo cancelan, lo hacen mal, y ahí se lo avientan a alguien más, en este caso el Poder Judicial, y por supuesto a los ciudadanos empresarios que tengan estos problemas, que tendrán que pagar los juicios para que se resuelva y se llegue a una interpretación jurisprudencial que determine qué carajo significa poner a disposición de otro a tus empleados. Porque al momento no hay una definición clara. Y lo que se ocasiona es una serie de elementos de confusión, que ahorita que vayamos entrando a la normatividad, pues obviamente puede poner en entredicho muchas actividades económicas. Sobre todo y énfasis marcado, las micro, pequeñas y medianas empresas. También las grandes, ¿eh? Pero las grandes tienen los recursos para defenderse, las MIPIMES no. Y de repente de la noche a la mañana se van a quedar sin trabajo porque no van a encuadrar normativamente ni están ajustando sus actividades proponentes, sus objetos sociales y sus contratos para alinearse de los sistemas. Y además encima, toda la mecánica de reporteos que exige la legislación nueva, en donde pues ya parece que tienes que poner unidad dentro de tu empresa para estarle reportando N. mil cosas que se le toca a la autoridad, que además ya tienen. O sea, vamos a verlo y ahorita lo criticaremos, esta sobreregulación como quedó estructurada. Pero muchas de las cosas que está pidiendo la autoridad ya las tienen, solo que nos las vuelve a pedir. Y bueno, pues vamos a ir a un corte en radio. Regresemos en segundos. Vamos a ir aquí en redes sociales profundizando. No se vayan, sigan. Solo negocios. Y bien, continuamos aquí en Solo negocios. Y pues yo le comento, ¿no? O sea, el tema en concreto es que es cierto, la autoridad, y sí, muchos pensarán, es este gobierno. No, el gobierno de Peñanito lo hizo, el gobierno de Calderón lo hizo. Quizá el de Fox no tanto, pero los gobiernos por naturaleza eso hacen. No pueden con la bronca cancelar. Y siempre me voy a traer aquel ejemplo absurdo y ridículo, automisógino, porque fue hecho por una mujer, si cabe la palabra, el concepto, en donde una diputada de Veracruz decía, bueno, si hay feminicidios, vamos poniendo un toque de que era a las mujeres hasta las nueve de la noche, una cosa decía, o a las diez de la noche. O sea, absurdo, ¿no? O sea, no puedes contener la violencia y encierras a la mujer, castigas a la mujer, bueno, pues de locos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, estamos ante una estructura bastante débil de la muestra del poder del gobierno, de saber ejercer el poder o de querer ejercerlo y hacer el trabajo, arrastrar el lápiz, ¿no? Y entonces, en esa tesitura, pues estamos con esta nueva normatividad o múltiples normatividades modificadas que afectan a una cantidad importante de operaciones. Oye, de nuevo, yo no soy subcontratista o yo no subcontrato, ¿de acuerdo? Pero a veces contratas, tienes proveedores, pudiera haber una sujeción de interpretación que te afecte. Se supone que los hechos negativos, vamos, que yo no puedo requerir que pruebes cosas negativas como, oye, ¿no fuiste a desayunar en la mañana al restaurante perenganito? Este, si me lo preguntas en negativo, pues, sí, de acuerdo, no fui. Pruébalo. Entonces, tienes que probar que estuviste en otro lugar y no en el restaurante perenganito, ¿no? Lo cual es absurdo en el contexto de cómo está estructurada la pregunta en términos negativos. Bien, en esa lógica, todos los demás agentes económicos que no estén vinculados a la subcontratación tendrán que cuidar sus contratos en función del contexto de que implica propiamente el hecho de la no subcontratación aprobar que aquel empleado que vino a tus instalaciones a ponerte el aire y la alarma o a hacer un servicio no es tu empleado y no es subcontratado. Y sí, las autoridades han dicho, oye, no, pues es que no vas a tener que probar esas cosas y demás. La verdad es que sí. La verdad es que tendremos que cuidar, al menos en prevención, tener contratos muy bien estructurados todos los agentes económicos para que no nos pegue esta situación con su interpretación tan vaga y maltrecha que hicieron en su momento. Estamos regresando al aire en radio y, bueno, pues seguimos aquí en Solo Negocios platicando de su contratación. Y, bueno, ya contesta posición de antecedentes y vámonos a la posición de modificaciones de ley. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, la Ley Federal de Trabajo, que es el origen de la permisibilidad, en su caso, que existía de la subcontratación y que realmente se reguló por ser norma implícita en su momento para ya de 2011, a mi entender. Sí, fue, no había modificaciones normativas antes de 2011 en el país en materia laboral y la Ley Federal de Trabajo se modificó importantemente en el 2011. Bueno, en esa lógica se añaden cosas que ya se habían cambiado en la legislación de seguro social. En ese caso, para proteger el fisco en función de la posición de la recaudación de la seguridad social, ¿no? Se extraen de las normas fiscales de seguridad social, de las normas de la ley del IMSS, los articulados se modifican y se adecuan a la Ley Federal de Trabajo de 2011. Y entonces, algo que era implícito subcontratar y ordinario, cabe el comentario, pues, se regula y se permite siempre y cuando cumplan ciertos requisitos genéricos, que a mi gusto también no era necesario generar confusiones, pero bueno. A la postre se involucra el SAT dándose cuenta de los abusos y dice, bueno, cuando abusan a mí me afectan porque provocan deducible un gasto que no debería serlo y provocan acreditable un IVA que no debería de serlo. Y pasa el tiempo y crean esta norma en la que tenías que integrar en un portal especial del SAT una serie de datos de la subcontratación para convalidarla y permitir la deducibilidad de acreditamiento de los impuestos correspondientes. Pero es tan complejo que casi nadie lo cumple y se dan cuenta y entonces viene la posición de no permitir el acreditamiento. Se inicia un procedimiento jurisprudencial, una contradicción de tesis, perdón, y se llega a definir la viabilidad del acreditamiento del IVA al respecto al grado que llegan a la posición de decir bueno, vamos a una modificación normativa ya en los últimos años y que le retengan de ese IVA pagado una proporción para que sí nos llegue y no se lo vaya a estar quedando ese presunto subcontratista que a veces son irregulares en su manejo. Bueno, dado ese contexto entonces llegamos a estas posiciones del nuevo gobierno con su nuevo congreso y en particular este senador Napoleón Gómez Urrutia que tiene demasiado que se le pueda quejar en su contra pero queriendo abanderarse en una posición de justiciero dice vamos a cancelar completamente su contratación por todos lados. Y entonces inmediatamente el Consejo Coro Empresarial y organismos como nosotros en IMEF y en ANARE le decimos oye, no, espérate, eso es absurdo, destruyes la actividad económica y las iluminaciones de las caderas productivas y obviamente el problema es que muchos de estos legisladores piensan en las actividades económicas como allá en 1700, 1800 donde una persona se dedicaba a una sola cosa y se acabó y hoy en día no entiende la economía tan compleja que se tiene en el país. Total, de la presidencia de la república sin que lo haga propiamente el presidente pero si no me equivoco fue el señor Romo como en ese entonces el secretario en particular del presidente o algún puesto así que tenían ahí en la presidencia dice no, no va a pasar nada eso no pasa punto, se acaba la discusión. Y sin embargo pues obviamente estamos en el escenario de que se topan con problemas y llega el presidente octubre, noviembre del año pasado y dice oye, vamos a un hotel y de 900 empleados 899 son tercerizados y solo uno es empleado de la empresa y dice por lo tanto vamos a proponer que se prohíba la subcontratación y dice bueno ¿y por qué se encuentra ese hotel y bajo las condiciones digo no lo hizo el presidente fueron los funcionarios de la secretaria de trabajo reviéntalo tienen las facultades jurídicas para hacerlo tienes ya la regulación de subcontratación de 2011 aplícanla tienes ya el tema de retención de IVA de la parte fiscal tiene las facultades de revisión de la autoridad fiscal tiene las facultades de revisión del seguro social pónganse a trabajar punto ¿por qué destruir todo por un hotel extremadamente irregular con claridad? total inicia la iniciativa famosa valga la redundancia y se involucra el sector privado se hacen algunas pláticas querían sacar la ley express se frena perfecto sigue las pláticas y se logran salvar algunas cosas pero la verdad son mínimas y se hace una definición sumamente deficiente de varios aspectos de la norma elementos de complejidad en cálculos elementos de complejidad en definiciones y elementos de sobre regulación punto me pueden contar un cuento chino siempre que hablas de estos temas con quien está a favor dicen que las empresas cumplan de acuerdo ¿quiénes son las empresas? Grupo Carso Radio Móvil Dipsa Teléfonos de México Bimbo Soriana Walmart si esas son megaempresas que tienen la facultad de asignar recursos financieros suficientes a unidades administrativas para entregar todos los reportes que se les peguen la gana al gobierno pero el contratista persona física que está en RIV pero la persona moral que es una operación chiquita de constructora que va y hace ciertas operaciones ordinarias y otras de subcontratación pero la empresa de sorteo que es esta actividad de sorting que hacen para las maquiladoras pero la cafetería pero la empresa de guardias de seguridad que no es la más grande del país pero etcétera 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 los pobres contra la pared y no entienden los números de los 5 millones de empresas que había en 2019 que se perdieron 394 mil estamos hablando de 4 millones 610 mil empresas el 99% son micro pequeñas empresas si no lo entienden pues esta cañón que estén haciendo leyes con ese grado de ignorancia porque acá han de crear un monstruo normativo que pone contra la pared algunos y ahorita hay los ejemplos y a los que sí puedan cumplir les ponen una tarea administrativa tan exuberante que van a tener que destinar recursos a contratar a terceros para poder cumplir o acostumbrarse y aprender a cumplir ellos pero distrayendo su tiempo de ir a crecer sus mercados y a crecer sus empresas entonces pues terrible ¿qué plantea la norma entonces en concreto? número uno la subcontratación por naturaleza queda prohibida punto ahora las agencias de empleo pueden contratar capacitar y entrenar empleados y luego pasarlos al cliente final eso se deja permitido dos se puede dar subcontratación de servicios u obras especializadas con ciertos requisitos y aquí ya empezamos con temas he platicado con constructoras y no saben que estaban sujetas a esto al ser aquellas que hacen obras especializadas para grandes inmobiliarias o desarrolladoras inmobiliarias yo no digo con desarrolladoras inmobiliarias si no tienen claridad que son sujetos obligados como receptor del beneficio del servicio de obra especializada porque para ellos está claro que los empleados no están a su disposición o sea el supervisor de obra de la desarrolladora inmobiliaria incluso quizá también es un tercerizado no es su empleado el empleado del que pone clósetes o cocinas o pinta paredes está muy claro dentro de la obra pero encuadraron por el concepto obra especializada punto o sea se saltaron el tema de poner a disposición y a mi criterio están como sujetos obligados y el que no se pongan al día en ese momento para resolverlo tengan un dictamen jurídico para exentarse los pone en riesgo para principios de agosto cuando las modificaciones normativas fiscales cambien y en ese caso no hagan lo correspondiente de los requisitos estos que voy a citar ahorita y de repente se toque con que sus facturas pagadas esas desarrolladoras inmobiliarias no son deducibles ni su IVA acreditable y además sean sujetos a no solo la concepción directa de sanciones como multas sino eventualmente por la reiteración pueda la autoridad considerar que estás ejerciendo una actividad criminal de crimen organizado y vas a la cárcel sin fianza o sea a ese extremo de grave se pueden poner las cosas oye se van a ir contra todos tienen la capacidad instalada sí y no o más bien no y sí no no tiene la capacidad instalada para fiscalizar a todos pero la notificación que se genera con las grandes empresas como desarrolladoras inmobiliarias como ejemplo o maquilas de todos sus proveedores le facilita la fiscalización a la autoridad y al que incumpla se va a quedar sin mercado y si todos se incumplen todos se van a quedar con un conflicto que pudiera eventualmente llevarlos a la cárcel en el peor de los casos es el peor de los casos yo veo muy difícil que alguien en estos escenarios en realidad termine la cárcel pero lo que le va a costar salvarlo va a ser muy caro entonces subcontratación ordinada prohibida y entramos al posicionamiento de qué pasa con esos empleados oye yo tenía una empresa vamos a decir maquiladora que hace una línea de producción donde hacen arneses cables para coches y subcontrato líneas de producción en mi propia planta que son por ejemplo programas piloto o que son por ejemplo sorteadoras que hacen ciertos procesos de revisión de calidad y que son cosas normalmente que yo pudiera hacer pero por la cantidad de trabajo que tengo la maquila ahorita está llena de trabajo y viene más pues lo desligan por esas mecánicas para no tener que contratar porque saben que es temporal además para no tener que contratar gente de material de contratos indeterminados que les genere un riesgo financiero alto o un costo financiero alto por las liquidaciones que correspondan en su momento y entonces todo eso ya se rareció porque como hacen lo mismo presuntamente pudieran tener el mismo objeto social o muy similar y aquí también entra otro tema dice la ley que el objeto social este donde está la parte del objeto social déjenme lo leo aquí rapidísimo o sea no sea igual pero no habla de igualdad exacta mismas palabras sino habla propiamente de que sean parte de yo pongo un objeto social de 70 mil numerales y uno de esos dice por ejemplo hacer cables de programas piloto por decir una cosa que soy el subcontratista y voy con la maquila y ellos en su objeto social muy genérico y muy amplio dice trabajo sobre autopartes de coches incluyendo cables o arneses y ya con eso la interpretación de la autoridad puede llegar a determinar que simple y sencillamente es un objeto social que es parte de la actividad del cliente en este caso la maquila entonces ya tenemos un segundo problema de definición el tema del objeto social una especialización dice la parte de permisibilidad es en la que el servicio u obra que se realiza no es parte del objeto social de la persona moral y o ojo y o conjuntivo o exclusivo actividad preponderante declarada ante el SAT que esa es otra cosa que también no se hace copy paste de los objetos sociales al SAT es algo que además puedes cambiar cada día si quieres y tenemos que armonizarlo entonces primer paso una supra revisión de objetos sociales análisis de derecho corporativo en base a una planeación estratégica de qué es lo que realmente hace la empresa beneficiaria y qué es lo que le ofrecen las subcontratistas tengo que ir a corte en radio me quedo aquí en solo negocios platicando sobre esto en redes sociales no se vaya regresamos entonces así como la ve este el tópico complicado ¿no? primer tema que es poner a disposición para determinar si estoy en el escenario de subcontratación especializada definición sumamente vaga bueno ni siquiera la definieron realmente ¿no? hicimos dos al diccionario hicimos dos a interpretación amplias tecnológicas y hacemos el trabajo de argumentación jurídica y lo que usted guste siempre va a estar sujeto que una autoridad de las múltiples que estarán vinculadas a este tema sancione y es un peligro eso dos nos pensamos en el contexto y el escenario de por ejemplo este el tema del objeto social y esto implícitamente para el asunto de entender subcontratación prohibida pudiéramos decirlo implícitamente subcontratación prohibida es la que no es especializada la que es especializada debe cubrir los requisitos pero su conceptualización se basa en el objeto social y como no la igualdad sino de parte de el subcontratarista no puede tener elementos de actividad que sean parte de los elementos de actividad del objeto social del cliente del beneficiario y entonces ahí encontramos un reto enorme de revisar el lenguaje y dejarlo adecuadamente pero viene otro problema yo puedo decir bueno yo tengo una pequeña sorteadora o una pequeña este que le gusta constructora y a veces hago trabajos subcontratados y a veces directos y entonces yo puedo sin mucho problema hacer los subcontratados especializados para decir yo solo pinto y la cliente beneficiario de su objeto social no dice nada de pintura y encuadro perfecto pero que si alguien me pide que le construya su casa directamente de manera completa no es un contratación teóricamente yo no podría hacerlo por el objeto social lo hago el único que me puede reclamar es un socio de la propia empresa y son microempresas son familiares bien el problema se suscita que si voy y busco un financiamiento para construir una casa completa nada si el banco no nomás te puedo prestar para pintar ya nos topamos con un problema ¿no? entonces si la sorteadora sortea para arnaceras y para empresas de electrónico y para empresas de medicina y para empresas de X, Y, Z pero su actividad económica varía de acuerdo a las necesidades de cada cliente y alguna de esas que requiere el ajustar mi objeto social al cliente 3 respecto al 1 y esa actividad 100 cuadras respecto al objeto social del 1 ya no puedo tener al cliente 1 por ley pierdo mercados carajo carajo en serio es terrible bien estamos regresando de nuevo al aire y les estaba diciendo en radio en redes sociales perdón el tema en función de lo que implica entender entonces que es un contratación ordinaria número 1 es poner a disposición de alguien más a tus empleados de nuevo está sumamente laxo el argumento se le ha cuestionado por ejemplo para despachos de abogados como el mío oye si yo voy con mis abogados y los instalo en las operaciones en las instalaciones del cliente valga la redundancia y ahí se quedan trabajando y dando órdenes y recibiendo órdenes y acomodándose y demás son subcontratados y han dicho a las autoridades no ese es un contrato civil y no tiene nada que ver de acuerdo y si voy y le vendo el servicio de guardias de seguridad y o de vamos a las instalaciones del aire acondicionado voy y le instalo el aire acondicionado son subcontratados y entonces diversas autoridades han dicho no eso no es un contratado eso es este un contrato mercantil pues claro si nos vamos a basar en la naturaleza de los contratos para qué modificaron las cosas voy a creer toda la evasión fiscal que se me pegue la gana y violar todos los derechos laborales con el simple hecho de cambiar la naturaleza civil la naturaleza jurídica del contrato o sea podría ser subcontratación ordinaria nada más poniéndole que es un contrato de servicios profesionales o en materia civil o un contrato mercantil de servicios o de productos que vendo y ahí meterle el asunto de subcontratación ordinaria y volvernos al mismo escenario solo por ejemplo contra la pared a quien sí quiera cumplir o a quien su mercado le obliga a cumplir o sea está mal hecha la legislación no lo quieren entender las autoridades está pésimamente hecha pero lo vamos a tener que cumplir y bajo esa lógica aquí viene cómo sí cumplirlo entonces las ordinarias prohibidas ya tienen que decidir si van a heredar todos los empleados y contratarlos de manera directa porque si los necesiten aunque eventualmente no porque hayan sido usados en épocas temporales y demás lo cual quiere decir que de los 4 millones de empleados a la proporción que no encuadren especializados algunos se van a quedar con trabajo y otros van a ir desempleados así que gracias por ley generaremos desempleo la herencia de esos empleados la contratación directa de esos empleados va a implicar un tema en la prima de riesgo del seguro social porque digo uno pensaría bueno pues ya les hago el contrato directo los doy de alta en el INSS y se acabó pues sí pero el INSS recuerde que se calcula en una estructura muy amplia de diferentes rubros para calcular la cuarta obrero patronal y una de las más importantes es la prima de riesgo cuál prima de riesgo tenía la empresa que era la subcontratista y cuál tiene la que ahora va a ser contratista directa y hay una mecánica de cálculos en los transitorios de los cambios normativos que no hacerlo bien puede llevarte a heredar la más alta si fuera así el caso de la contraria pero además no sólo respecto a esos empleados sino que va a infectar toda la empresa entonces mucho cuidado con la contratación directa de los empleados que se haga perfectamente bien el cálculo de la prima de riesgo conforme a lo normado en la legislación no me voy a poner el cuento aquí porque es un rollo totote que no he hecho el ejemplo en Excel ya cuando lo tenga pues se lo ilustro pero ciertamente es así complicado y se requieren especialistas para hacerlo votadores específicamente que puedan calcular adecuadamente la mecánica y eso se encuentra en su contratación extraordinaria es prohibida y se tienen que heredar los empleados y si se heredan se tienen que heredar en esa mecánica y luego tienes 90 días para heredarlos y que no te aplique un cambio normativo específico que dice si vas a heredar empleados también vas a heredar bienes y venga otro problema muchos de los bienes con los que operan los subcontratistas pues son pocas cosas porque evidentemente los empleados trabajan en la empresa principal cliente pero aquello que haya lo tienes que pagar a qué precio de mercado nos vamos a poner de acuerdo somos empresas hermanas se va a deducir se va a depreciar cómo va a operar ya está depreciado al 100% y nada más pago un peso por su valor un tema a decidir en materia fiscal y en materia financiera para hacer tus modificaciones conforme normas de información financiera entonces es un tema también de especialistas en contabilidad financiera entonces ya tienes dos temas para aquellos que tengan que hacer la contratación directa porque su subcontratación antes era ordinaria y ya está prohibida y si sigues con el contrato ordinario de subcontratación que es prohibido eres corresponsal solidario que eso siempre ha sido pero vas a recibir multas y te van a equiparar a crimen organizado tarde o temprano aguas no lo haga detalle bien lo que está haciendo para evitar encuadrar en eso y es donde a mí me da temor que las empresas que de voz las autoridades han dicho no, eso no les corresponde a la hora de que venga un funcionario del Secretario de Trabajo un funcionario del Seguro Social un funcionario del Fonavit o un funcionario del SAT si genera la interpretación de que si eras obligado y te venga el vendaval de sanciones es todo un tema señores es toda una complejidad que tiene que cumplirse para hacer funcional la subcontratación en su herencia a subcontratación a contratación directa y dos que a quien realmente no le compete en la aplicación de estas normas esté bien blindado jurídicamente en dictámenes para contrarrestar cualquier intento de la autoridad de malinterpretar la actividad económica que le brindas al cliente como subcontratación cuando no lo es dicho el tema de subcontratación prohibida vamos a la subcontratación especializada la subcontratación especializada se permite ya sea por servicios o obra especializada guardias de seguridad cafeterías este no sé si haces arneses en esta empresa pues que tu objeto social haga arneses verdes y los arneses rojos que los hagan los subcontratados porque se requiere de una especialidad muy compleja para saber pintar de rojo los arneses digo es una tontería lo que estoy diciendo pero ese grado que además hay que comprobar la especialización o sea lo de guardia seguridad no tiene problema pero si los arneses rojos fueran más difíciles de pintar por lo que usted quiera o de construir y requiere de una certificación en el Senaltek o lo que usted guste pues bueno va a tener que ir esos comentarios argumentados en el contrato y tiene que haber un contrato por cada actividad y ya sea usted que a la maquiladora no le gusta firmar contratos pues ahora va a tener que firmar contratos para todo tanto para blindar a su contratación ordinaria que no sea interpretada así cuando no es su contratación como para justificar a su contratación especializada todos van a tener que hacer contratos escritos bien documentados caso por caso no los baje de internet se va a meter en broncas se tiene que analizar el caso por caso es la única forma que pueda ser funcional el mecánico oye la micro pequeña empresa va a poder absorber esto quizá no y entonces la empresa grande va a tener que evaluar ser quien costee esos costos de contratos ni modo quieres al proveedor y si te quitas de proveedores que vas a hacer sin cafetería sin guardia sin esto sin otro quizá no tenga que usar en la empresa grande pero se tiene que tener mucho y extremo cuidado con la construcción de contratos dos se van a cruzar muchos datos personales hay que tener una buena estructura conforme a la ley de datos personales de control de datos personales y que el cruzar datos personales de empleados financieros seguro social RFC etcétera etcétera y la información financiera o información profunda de datos personales que va en los contratos de especializaciones de diplomas etcétera tendrá que ser bien pactado en la parte de cumplimiento con una ley de datos personales bien aplicada en las dos empresas y en la parte de no competencia con buenas cláusulas de decirle a tu cliente oye pero no te puede estar robando a mis empleados porque ya viste que traes los diplomas y lo que sea o sea como una perspectiva de cuidado de parte del proveedor y bueno en ese contexto pues vienen todas estas regulaciones ya le dije algo que no ocurría firmar contratos habrá de que firmar número dos bien hechos y luego dos realmente ley de datos personales yo ya he entrado en gastos le he hallado el tema de no competencia ¿qué dice la ley para que permita una subcontratación de servicio u otra especializada? que esa actividad especializada que se va a subcontratar no sea parte del objeto social y entonces en México tenemos la maldita costumbre y es una maldita costumbre de buscar que en los que en los este objetos sociales le metamos todas las actividades que se nos puedan ocurrir alrededor de la actividad central que vamos a hacer pero cuando nos vamos y nos estamos al SAT si es persona moral poner un objeto una actividad preponderante súper chiquita ¿no? bueno las vamos a tener que armonizar y además a mi entender en la página del SAT no caben tantas palabras en el espacio de actividad preponderante así que hay que tener cuidado con el tema dos el objeto social de la principal del cliente beneficiario tiene que estar muy bien construido realmente dándose cuenta en dónde es su operación ordinaria y dónde puede rayar especializaciones para que quiten sus objetos sociales de los objetos sociales esos esos párrafos el problema que se suscita aquí que es una cosa que se haga en un librito y ahí lo guardas ¿no? se protocoliza ante notario que cuesta y se protocoliza se lleva al registro público la propiedad para que se publique y no es hasta que esté en el registro público la propiedad público que va a tener validez porque me han dicho corporativistas con que lo protocolizas ya estuvo no porque tu contraparte es un tercero y sólo las cosas que están registradas en el registro público la propiedad son las que son válidas y peor si es la autoridad la que te viene a revisar y peor que porque los requisitos del nuevo mecanismo para registrarse como especializado que ahorita voy a entrar en eso te pide que ya subas el acta constitutiva para acotejar el objeto social me imagino que podrá estarse sufriendo pero en principio puedes tener un problema de meter una luego meter un contrato y luego meter el cambio en tiempos ya erraste entonces realmente necesitas del registro público que salga para que tenga plena validez y certera certidumbre para las dos partes involucradas pero el problema aquí es que por hoy con la pandemia el registro público se tarda dos meses sin problema para protocolizarte un acto y no es que sean lentos es que tienen muchas trabas presupuestarias para poder trabajar más eficientemente entonces pues terrible ¿no? porque en dos meses digo 4 de junio ya es 4 de agosto ya se pasó la fecha del SAT y ya tenemos una traba luego nos vamos ya tenemos lo del objeto social cumplido ya logramos ajustar con resumen adecuado la actividad preponderante o si es persona física solo la actividad preponderante bien ahora tengo que registrarme en el padrón de la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Trabajo sacó sus reglas para registrar a las empresas el 24 de mayo a mi gusto un día tarde de lo que debió haberla sacado pero bueno ¿y qué te dice? mira yo necesito para empezar que te metas a la página de internet que te voy a diseñar y en el registro es repse con p de papá repse punto stps punto go punto mx o sea la página de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social stps punto go punto mx pero lo anterior es repse registro patronal de servicios especializados ¿no? querrá decir te va a pedir tu firma electrónica vigente ya sabe usted con el SAT lo que implica sacar esos documentos vigentes no la tiene primero eso antes que nada número dos la empresa razón social o la persona física su nombre comercial si lo tiene ¿en qué estado está? oye como domicilio fiscal órale pero puedo tener que irse al otro lado y aquí no están entendiéndolo así RFC domicilio legal yo lo equipararía al fiscal y luego buscaría un espacio para poner los domicilios de centros de trabajo geolocalización gps ¿no? teléfono fijo y celular y correo electrónico todos los teléfonos que tengas número de acta de constitutiva de la empresa datos de identificación del notario corredor público que les pidió fecha de protocolización y objeto social y ojo puede haber sociedades civiles que no tienen número de folio mercantil y tendremos que ver lo correspondiente ¿no? registro patronal ante el IMSS que también puedes tener varios y también hay una modificación normativa de ajustarlos si tienes varios es porque tienes participación en diferentes ciudades datos de representante del lugar con su CUR con su identificación oficial teléfono celular correo electrónico personal no necesariamente o sea el de la empresa ¿no? afiliación al Infonacot eso es bien fácil hacerlo relativamente a veces la página falla y son muy amables pero yo creo que y ellos mismos buscan que te registres pero yo creo que también aquí se va a hacer un cuello botella número total de trabajadores al momento de la solicitud de registro por hombres y mujeres actividad económica especializada y va en un catálogo en el sistema bueno no es cierto en el reglamento de materia de filiación de clasificación del seguro social ¿cuál es tu clasificación específica? oye ¿puedo tener tres? de preferencia no pero habrá que estudiarlo caso por caso actividad registro padrón ¿cuál es de las múltiples actividades que tienes que hacer que vas a registrar el padrón y tu preponderante de la página del SAT ya ajustable esos son los requisitos para meternos voy a corte en radio voy a profundizar en los puntos regresando terminamos explicando lo que sucede hacia adelante no se vayan sigan solo negocios entonces estamos en un contexto en donde me piden una serie de datos sobre todo de identificación lo más importante si quieren saber dónde estoy bueno está bien es invasivo a mi gusto más en un mundo electrónico con que tengas mi firma electrónica y mi página de SAT amplíen el buzón tributario para que sea buzón laboral también y punto pero bueno invasión de datos personales no con mucha certeza cuidados por el gobierno ya vemos el renault de los celulares pero bueno este te piden toda esta información cuando la cargues ya tiene que estar adecuada y entonces hablamos de actividad preponderante eso se hacen dos patadas en la página del SAT hablamos de la reclasificación que tengas que hacer ante el seguro social la cual para cuando la hagas ya tuviste que haber hecho en el objeto social de la empresa así que la secuencia es primero hacer una planeación estratégica revisar en su caso este el objeto social encuadrar la actividad preponderante y la clasificación ante el IMSS que también es rápido hacer la reclasificación ante el IMSS y en su caso integrar todos los demás datos que se tengan a la mano el objeto social es que se va a tardar dos meses o después puede tardar 15 días pudiera ser se tardaba un día que bueno pero todos son requisitos secuenciales que se tienen que cumplir para que sea válido el procedimiento de su contratación especializada entonces ojo cúmplalo evalúelo analícelo haga la planeación estratégica es fundamental y me refiero a las planeaciones estratégicas tipo administrativas tipo de órganos de consejo de administración de asamblea de socios que vamos a hacer y como nos vamos a adecuar sería crucial cruzar abogados entre tus clientes subcontratistas y tu perdón tus proveedores subcontratistas y tú como contratante o al revés si tú eres subcontratista que tu abogado que el abogado de tu cliente que tienes o múltiples clientes se crucen con el tuyo para que crucen los datos y evalúen que los objetos sociales no sean parte de y alejemos que la puesta a disposición entre en el rubro de actividades iguales que ese es el tema de especializadas el tema no especializadas es que se prohíbe entonces planeación estratégica modificaciones de objeto social registro público de la propiedad y luego ya armonización de clasificación de riesgo en el reglamento de clasificaciones del seguro social y el tema de la actividad preponderante del sal estamos regresando el último segmento de solo negocios ya en radio y entonces recomendaba lo que implicaba los requisitos en redes sociales y entonces bueno otra cosa que va a ser requisito constancia de situación no es cierto perdón 32 del código fiscal de la federación cumplimiento de obligaciones encontrarse la fecha a la que se realiza la solicitud al corriente obligaciones fiscales y de seguridad social del SAT IMSS e Infonavit ojo son tres diferentes instituciones ya sabemos la mayoría cómo bajar la del SAT pero hay que aprender a bajar la del IMSS en portafolio virtual de IMSS y el del Infonavit en el portal de Infonavit y cada mes se descarga y te dice si estás al día ese documento te dice si te falta alguna declaración etcétera las reglas previas a ser publicadas decían que no tuvieras créditos firmes un cumplimiento de obligaciones limpios o el concepto también sujeto a definiciones o interpretaciones de registro al corriente de las obligaciones fiscales es que el 32 salga limpio el cumplimiento de obligaciones pero las reglas decían que no tuvieras créditos fiscales o sea que podías tener por ahí una declaración omisa pero que no hubiera una multa en firme entonces ahora es limpio completamente ¿no? personas físicas o morales que se registran el padrón tienen que establecer con precisión el servicio especializado u obra especializada que van a ejecutar no puedes andar dando bandazos lo cual de nuevo me genera preocupación porque yo puedo hacer una empresa que haga closets pero también puedo hacer cocinas ¿por qué no? y si registro closets ya no voy a poder hacer cocinas con un carajo de nuevo me restringen los mercados abre otra empresa para que haga cocinas o abre dentro de la misma empresa varios objetos sociales pero perdón varias clasificaciones registradas pero de nuevo si me topo con un cliente en un futuro subcontratante que va a subcontratar una inmobiliaria una desarrolladora inmobiliaria ¿qué va a pasar? me voy a acusar tarde a temprano del objeto social ¿no? entonces ah vuelve a cambiar el objeto social internotario echando otra protocolización de dos meses ¿me explico el problema? sobre regulación plena sobre regulación absurda personas físicas que registran el padrón deberán poner la plataforma en formato pdf o xml los siguientes documentos la identificación en pdf poder notarial en pdf el comprobante de nómina para que compres cuántos empleados tiene sobres y mujeres en xml o sea quiere decir que si lo timbras acta constitutivo objeto social vigente en pdf constancia de rfc pdf registro patronal del IMSS en pdf que además ya sea usted que en el IMSS tiene una cosa que le llaman el tarjetón que es como un papel sagrado si se te pierde tú tienes que hacer unas filas y unas cosas horribles para recuperarlo ¿no? bueno pues ese documento es el que te piden que suba no nomás el el codiguito que debería de ser nada más poner el codiguito que el sistema se va en el del IMSS y que jale la información que tenga que jalar ¿no? y un comprobante de domicilio vigente dice una de los tres electricidad y dice la palabra luz que es chafísima eso en ley o sea lo que pagas no es la luz lo que pagas es la electricidad el servicio de electricidad pero bueno electricidad predial o el servicio de teléfono y asume que todos tenemos eso una gran cantidad de empresas ocupa un local que el servicio de electricidad jamás le ha cambiado el nombre el predial de salud del arrendador y el teléfono quizás tan el teléfono tiene porque tiene celulares como dice teléfono de manera genérica yo podría meter el de Tercel o el de Movistar y con ese ¿verdad? pero no sé yo creo que lo mejor es poner el de teléfono de línea fija ¿no? la carga de documentos tendrá que realizarse en el formato establecido y totalmente elegible si no, no se toman en cuenta para la valoración bueno aquí es donde entra el tema de los días supone que hay una afirmativa ficta el gobierno tiene 20 días hábiles la Secretaría del Trabajo para pronunciarse si no se hace y hay que tener en la agenda al día 21 vas y te metes y dices oigan no me no me dieron nada o sea es un requerimiento a la Secretaría mandarles un requerimiento oye ¿qué onda con esto? ahora no he entrado a la página aún pero ¿hay espacio para meter el requerimiento? o lo van a tener que mandar por correo electrónico y va a ser válido o lo van a tener que llevar a que me lo sellen en la Secretaría trata de ir a la Secretaría de Trabajo no pasas de la entrada porque además está en segundo piso nada más en la entrada es una recepción entonces tema sensible ¿no? y luego ya después puesto el requerimiento a los 3 días hábiles este pues básicamente si no te han dicho nada pues es que tienes afirmativa ficta entonces estamos hablando de 24 días hábiles para tener la afirmativa ficta que constarían de más o menos 5 semanas naturales completas ¿no? y bueno su unidad de trabajo digno y unidades administrativas serán las unidades que correspondientemente tengan la obligatoriedad de esto ¿no? si hay negativa va a ocurrir porque no es especializado entonces es una cuestión de argumentación en la declaración de especialización 2 no está al corriente de obligaciones fiscales ya sea de cualquiera de las autoridades no cumplir los requisitos en lo general proporcionar información información falsa o apócrifa o y además de hacerlo pueden incurrir en acciones legales en contra de que lo declare así falsamente no atender los requerimientos de información durante los 20 días te puede llegar un requerimiento de información de decir a ver profundízame esto si no lo atiendes pues se la niegan o detectar que los datos requisitados son diferentes o imprecisos respecto a los que tengan los documentos ingresados o sea te van a ojo con la sobreregulación esta es la conducta absurda del gobierno ¿no? por no decirle de otra forma a ver dame tu constancia de situación fiscal ya ahí está el documento tiene un QR cualquier celular le dispara y te arroja la información ¿no? tiene una firma electrónica del SAT ahora reescríbela si te equivocas huello ¿para qué carajo la reescribo? o sea las autoridades realmente son absurdamente negligentes al crear este tipo de reglamentos no entienden que nuestra competitividad pierde y pierde y pierde escaños cada vez e inventan reglas para hacerlas más complicadas de nuevo es ridículo realmente ridículo la conducta de sobreregulación con la que crean las cosas los supuestos con los cuales la secretaría puede cancelar un registro en vigencia porque estés prestando servicios u obras especializadas que no estén registradas en tu parón registradas de pintura o registradas de clósets carpintería de clósets no cocinas cancelado ven el problema en que nos meten prestar servicios u obras especializadas que formen parte del objeto social del cliente del beneficiario existir adeudos firmes hoy en el tiempo me puso una multa el SAT te quitan tu sistema entonces ya estás multado y si se dan cuenta la serie de trabajo que va a ser bien difícil que se den cuenta por no tener buenos sistemas armonizados te cancelan y pierdes tu mercado y ahora con qué pagan la multa de locos de locos realmente fuera de lugar completamente dejar de cumplir los requisitos o requerimientos que se vieron de base del otorgamiento del registro incumplimiento de los establecidos por la ley federal de trabajo negarse a atender requerimientos de información que se lleguen a solicitar por la secretaría y no realizar los plazos de renovación conforme a la ley que es básicamente un mes antes renovación porque dura tres años esto entonces hay que estar al día y bueno pues ya ahí están los requisitos este se tienen que tener gafete para los empleados subcontratados y que tengan el código de el registro de subcontratación en los contratos se tienen que tener toda la o sea la estructura normativa que causó el registro especializado o sea ya no van a hacer contratos ahí que bajo internet y chachutas no son contratos hechos a la medida por cada contrato padrísimo para mí como abogado gracias gobierno me encanta pero yo sé que es un trasfier para las empresas me queda claro que es un absurdo de sobre regulación para México que ya de por sí estaba señalado a nivel global como un país altamente sobre regulado pero bueno al gobierno le encanta ese tipo de cosas y evitará otros problemas vamos a verlo en la parte optimista sí desde mi punto de vista va a provocar un cierto grado de evitar algunos temas de incumplimientos entre los contratantes o de falta de claridad entre las obligaciones de los contratantes porque va a tener que haber contratos forzosos me recuerda contabilidad electrónica contabilidad electrónica nos obliga al gobierno a hacer la contabilidad la cual tiene además que hacerse conforme a derecho fiscal pero fundamentada en la de normas de información financiera antes de eso ninguna empresa pequeña tenía sus estados financieros al día y por lo tanto regularmente terminaba provocando que si quería un financiamiento pues no había estados financieros y por lo tanto no había financiamiento después de contabilidad electrónica sigue habiendo empresas que no tienen sus estados financieros al día pero cada día menos cada día se acerca más a sí tenerlos y ya con pleno cumplimiento pues los tienes por default y ya no solo te abre el mundo financiero te abre el mundo de análisis financiero de evaluar cada mes cómo va tu empresa en múltiples rubros de análisis financiero que podemos realizar como razones financieras análisis de liquidez precios unitarios costos unitarios puntos de equilibrio cumplimiento de metas presupuestarias ya que hablas presupuesto ya que tienes presupuesto cumpliendo metas presupuestarias para evaluar si estás cumpliendo cumpliendo o no etcétera entonces esto lo único que le veo bueno es que va a obligarnos a tener contratos laborales contratos perdón entre las empresas que permitan afianzar las relaciones jurídicas entre ellas eso será bueno lo demás es una monserga y yo le puedo ayudar si a usted le gusta así que estamos a sus órdenes para cubrir esa monserga nos vamos que pase un excelente fin de semana muchas gracias Arturo por tu apoyo y bueno pues este seguimos en Sonos Negocios Radio el próximo lunes en punto de las cuatro de la tarde muy buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx